One time for the hometown, I got love for it, it's real Two times for the haters, man, cause I know this how this shit feel Three times for my family, dawg, cause this shit done paid our bills And I get four times my network, from a year ago with no deals Did it all by myself, I don't need nothing, draw the hundred songs, I'ma keep coming Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something Labels hit me, now they see something, but I told them all, you ain't seen nothing I've been putting on the work, and if you ain't saw Well, intento number one, yo le dije que Julián teníamos ese video pendiente, esa temática pendiente Para que Julián nos llegue a los 60 años sin problemas cardíacos ni nada porque Tanta comida, tanta dieta flexible y tanto volumen de medición me tenía preocupado el niño Obvio, obvio, ya, como yo es dieta carnívora nomás, malica, raw, sí Oye, es que 5K? 5K a ritmo zona 2, o sea zona 2 y yo les voy a ir relatando a ver como le va Juli Como está ese corazón, pero háleme en español, que es zona 2 Zona 2 es como mi base aeróbica suave, o sea, mi ritmo suave en el que hago la mayoría de entrenamientos No vamos a hacer intervalos ni nada O sea, es como, ¿cuánta frecuencia cardíaca? Al 70% mi frecuencia cardíaca máxima, o sea, es un ritmo para mí que es muy suave, sostenible, charladito Pero entonces es lo que quiero ver, si Juli puede charlar o va a ir muy azotado y todo Lo máximo que hice en cardio fueron, bueno, 20 mil pasos, pero eso es a caminadora máximo 6 Pero exacto, Juli pues hace squats, tiene las piernas fortalecidas, tiene esos buques ahí de piernas Y más encima, en su definición, ¿cuántos pasos hacías? 20 mil 20 mil Caliénteme, porque no lo quiero lesionar Bueno, regla número 1 Atleta de híbrido Calentar bien para no lesionarse y sobre todo cuando son boybuilders, cuajos Otros Y no tan móviles como Juli, aunque Juli metía una muy buena movilidad sentadilla y eso A ver, ¿qué tengo que hacer? Es, a ver, vamos, pie contrario a mano Ok, pie contrario a mano Para que empecemos a calentar esos hip flexores que, marica, de los principales cuando yo empecé a correr también Era este dolor en la cadera, porque uno no está acostumbrado, entonces es como aquí Uy, su madre, a mí no me llegaba hasta arriba Bueno, sí, intento Ay, sí, qué bono, regla negro, mira Estoy tieso, güey Uno aquí también es como aquí Su madre Sostienes, vienes, vuelve Y es por cada pierna Siento el cuádrice que no me deja tirarlo Escenderlo Sí, mira, 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 total Del todo, ¿no? Y el otro Y el izquierdo sí que menos Bueno, este sí lo hacíamos bastante Sí, este lo hacíamos bastante aquí, caer A ver Esta sí no me parece difícil Esta la tiraba todo el tiempo No sé Pero mentira, es como mientras intento El primer intento Sí O sea, no me subió así y suelto Pero ya el tercero y así, pues sí ¿No he vuelto a tirar squats? Para nada Para nada Ni siquiera me lo mandan en la programación ya Y a Juli Que es voy a vivir de la presa De los entrenamientos de pierna Ahora ya entienden por qué yo me los salto Sí Uy, ya, uy Bueno, ya me están soltando un poquito más Sí ¿Está bien así la movilidad? ¿O qué? Sí Aquí, vamos acá Hasta aquí Aquí, aquí está un calzado esencial Creo que ahí tienes, ¿no? Este, Julián lo había comprado Estos son de running Pero son disque están de fiebre de moda, ¿no? Sí Sí, pero o sea, estos son unos retro running Ah, pero no son dos mismos de running running Pero sirven, obvio Sí, porque tienen la tecnología de gel y eso Sí Pero no los quiero volver a ver Sí, claro, no Son bonitos Y está lloviendo y Son bonitos Pero los únicos De hecho, para Europa, para Europa me voy a llevar Es un par así que me sirvan para correr y para siluditos así Entonces toca buscar esos Yo creo que eso fue lo que me hizo dar ganas de correr Sí, como los que voy a ver tenis así Sí Es que tenía Apple guachito Bueno, hoy no tocará hacer pasos Entonces Ya, ready Vamos a empezar así este pasito 6.30 a 7 Que para Diego y para mí todavía es como caminar Y ver cómo me comporta Juli Bueno, primer kilómetro A 6 Ah, sí, ya me lo mató también ¿Cómo vamos Juli? Bien ¿Mensaciones? Bueno pues Al principio es como raro uno saber cómo respirar Pero ya luego los pille aquí Ustedes hablaban normal y tal Eso, son las zonas 2 Kilómetro 2 Negro, vamos 5.20 Buen ritmo ¿Ya lo vas sintiendo difícil o bien? Ahí voy Estás pensando en estar concentradito Vamos ¿Qué sientes más? Fátiga, piernas o pulmón? ¿Qué sientes más? ¿Qué sientes más? ¿Qué sientes más? ¿Qué sientes más? Bueno, ahí ya Tengo un poquito de paso más pesado Pero nada Va a ser un poco de builder Que nunca lo ha hecho Está excelente Juli Hay material Vamos Juli Vamos a irnos a la piso Vamos a irnos a la piso Está saliendo como un paño un poquito Porque no me había el sol No me había el sol No 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 Estamos Cercadianos 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 Metiéndole Vamos Juli De nuevo ya cara preocupado Pero falta 1.3k para los 5 Los primeros 5 Vamos ¿Qué sientes? Ahí voy Piro Tiendola Kilómetro 4 602 Vamos a irnos a paso Juli Kilómetro A subirlo Un poquito más Los últimos kilómetros Vamos a acelerar un poquito Gravedad hacia el frente 1.2k Y Más cadenza Tiene cara preocupada pero lo va a lograr Concentrado Concentrado ¡Gracias! 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 5K a 5.40 5K a 5.40 Pronto mañana amanece apurriado, quién sabe, dependiendo de... ¿Sabes cuándo me pasaba? Cuando hacía muchos pasos. Vamos a ver. Bueno, a desayunar en la panacha. La panadería de Socorro. La panadería de Trillos de Socorro. La fábrica. Sobrevivimos. Los 5K. El intento de ser atleta dividido. No, pero le dije muy bien. No fue un intento porque completó los 5K. Hubo una cara de terror que sale de vida del final. Pero es que va a estar de bien. Ahí te la dejamos. Vamos a dejarla. Los 5K.40 es un ritmo decente. Más bien. Yo decía lo único que me están ahí al final. Y siempre como, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y es literalmente como cuando uno va mareando. Y yo dije, ¿cómo vas? Está que vomita ya la liga literal. Yo no quería hablar. Yo digo, pero voy a terminar concentrado. Esos manes yo creo que se meten después de esta vuelta. Pero bueno. Arepas. Puede comer más, man. Pantellucas. Puede comer todo lo que quiera. ¿Cuántas calorías de qué manes son? 500 por ahí. Si con cada... No, 300. Julián 500. Pero nosotros por ahí ya 300. ¿Por qué yo 500? Porque estás... ¿Más esfuerzo? Entre menos desatado uno esté ahí más esfuerzo hace. Más vas a quemar. Entonces tu intensidad fue más alta de la que nosotros. Entonces sí ponle que 500. Bueno, más 500 calorías. Entonces podemos meter hoy. Aparte estamos en volumen. Creo que sería como algo chimba. Para no aburrirme todo el tiempo de hacer pasos. Cabeza 8. Sostener el volumen. Y bueno. ¿Qué viene siendo la definición de híbrido? O sea, híbrido qué es. Híbrido es el concepto que a mí me gusta decir. Es que es a gasolina y también se carga. ¿Dísel? Dísel. Es precisamente uno empezar a incorporar, digamos, otro tipo de cosas. Incluyen los hábitos para potenciar la vida en términos de energía, parches sociales y recomposición corporal. Que si uno está buscando estar definido todo el tiempo, tener un metabolismo más ágil, poder venir a la panadería y todo sin necesidad de cortar más carbohidratos y ser más rigido, ¿qué puede hacer? Entonces, digamos que por ahí va el concepto. Nos volveremos a atletas híbridos en un futuro. ¿No lo sabemos? Puede que gane el World Tour. El campeón mundial colombiano Julicas. Ya. Espérenlo al final del video. Pantito relleno con queso. Recién salido de la panadería. Pañercito. Todo sí. Al final le toca ir y me da las definiciones, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí le toca a duro, nada difícil. No, esto sí, sí, me hubo pasadas. Muchas gracias. Bendito. Huevitos. Ahora sí, hora de, bueno, casi que romper el ayuno porque, muchachos, taste, porque este va a ser el pre-entreno de la sesión de pesas. Ahora les toca volverse culturistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!